Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a nuestra campaña cooperativa con Fran Que buenas tío, que hace que dice que pasa Tyrion Lo primero, disculpadme por la voz, porque notaréis que estoy un poco afónico y esas cosas Pero teníamos que grabar si o si, y más que nada pues, un poco, bastante afónico, vale Estoy griposo, llevo ya días, de hecho... Y es muy pesado, y es muy pesado por ustedes, que lo sepáis, eh Y ahora mismo lo estáis viendo en el episodio que está grabando él Es muy pesado, le he dicho, déjalo, la gente entenderá que una semana, de hecho ahora conforme terminemos de grabar se va al médico No queremos fallaros, o sea que vamos a... Así que, vamos a tenerlo en cuenta también, Tyrion es la leche O sea que esos likes ahí para que nos mejoremos Y os estoy enseñando un poco como estaban todos los reinos, como veis, estábamos con el asedio de Casabar Habíamos conquistado, aprovechando que este se había ido a pegar a la Fran, junto con todos los demás Habíamos conquistado Quatar, eh... no, Quatar lo conquistaste tú, es verdad Yo le había arrasado, sí, yo le arrasé las fuentes de la vida Y le estábamos asediando Casabar Que este sí que me lo quedaba yo Igual que Antorch, las fuentes de la... Sí, la arena movediza, la arena movediza se la va a quedar él Y no más quedan suyas, de Fran, ¿vale? Vale, y tenemos un ejército principal suyo, no sé si lo ves Va para Kenry Eso es, va para Kenry y yo estoy ahí intentando fundar un ejército como alma que se lleva al diablo A ver qué pasa Va a ver, y la guerra con los hombres lagarto Que es algo que habéis comentado mucho en comentarios y demás Que veamos a por ellos, que tal Bueno, pues ya estábamos llevando nuestros dos ejércitos Este que estaba reclutando, como veis Y este que ya estaba de camino rápido para allá De hecho, lo voy a llevar para acá Ligerito Con esto todavía estábamos en paz Están cabreando Me da igual Lo vamos a reventar, o sea que se cabren lo que quieran Y con estos dos ejércitos vamos a reventar los hombres lagartos Como veis, estoy llevando un tercer ejército Que es el del rey Agatep Para que ya entre tres ejércitos arrasemos a los lagartos Sin mucho más problema Y nuestro ejército principal, que va a ayudar a Fran Está, pues, tocándole aquí los pies a los reinos de las dunas Porque básicamente, si no, pues, van a reventar a Fran Pues ya tiene los huevos bajos Family friendly Porque si le estás tocando los pies Estamos ahí dándole problemas Porque si no Se puede centrar Mucho en destruir a Fran Si nosotros no le damos problemas Aunque ha pasado un poco de mí Como que el E-Wall que le quema en ciudades Se la conquiste En tal de matar a Fran Ya le vale No va por Kenry el tío, me parece Creo que prefiere ganar Kenry Que defenda sus ciudades Pero bueno Tampoco creo que lleve mucho Y lleva a su ejército No creo que tenga mucho más ejército Vale Estamos en mi turno ya, ¿no? Sí Vale, vale, vale Ok, 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 ok Vamos al lío Al lío es Este ejército que sigue Le quedan dos turnos para estar potente Voy a llevar al otro El otro que ya tomó Zandri No me quería alejar de Zandri Porque ya sabéis que Zandri Me la neve Se llama Tengo dos ejércitos Asediando Aliad Creo recordar El último No, no es el último reducto De hecho su capital la tiene más a la izquierda De los condes vampiros Y bueno Voy a intentar llevar Todo lo rápido que pueda A este hombre con su ejército Hasta aquí Al señor Rey Sesena Eso, vamos a traerlo aquí A ver si desde aquí No, no pille la capital Mierda Es decir, que como me ataca a este ejército Puede ser que me lo joda Bueno Y esto sigue con asedio Pero recordar Estaba asediando No, no Estábamos reclutando Estábamos reclutando Vale, vale, vale Vale, vale Vale, estábamos reclutando Sí Habíamos tomado ya Vele alidad Leche Sí Lo que tengo es una gente ahí Ok Vale, vale Y estábamos reclutando en ambas Ok, perfecto Pues Por mi parte Poco más Poco más Que terminen de reclutar Vamos a intentar meterle Una unidad más Que le cabe A esta gente A ver si tenemos alguna unidad de renombre Mierda Pues Reclutamos ¿Qué te digo yo? A ver cómo andamos de arqueros Amigo Como no estás enterrado A ver un momentito Vale Este tiene las 19 Ah, tienen 19 las 2 Ok Pues este Lo voy a pasar a enterrado Este lo voy a A A enterrar de igual manera Los voy a enterrar a los 2 No Este no puedo enterrarlo Vale, ok No pasa nada Esperamos que tiene los 20 Este lo voy a enterrar Para poder Reclutar Una unidad más Que daba igual Que me hubiera quedado enterrado Porque no tengo ya Más unidades De global De reclutamiento Vamos a pillar un arquero más Y ya está, tío Listo Vale, ok Pasa que pasa Tres turnacos Tíos Bueno Listo Yo por mi parte Ahí te paso la bola Vamos Ahora saldrán los orcos De aquí Y se irán para Zandri Ya lo verás Bueno, sigue habiendo Guaj Y yo no estoy protegiendo Para nada el norte Estoy liado ahora mismo En el sur de mis tierras Es que yo creo El primero tendrías Que eliminar a los vampiros Antes de ir a por los orcos Sí, los vampiros Y el tonto este, tío El rey trombón La arena de los reinos de las dunas Porque es que aquí tienes El seguidor de Nagash Tienes el conde vampiro De enemigos Hostia ¿Qué has hablado de Kenry? Uy, chaval Va por ti No, este no está acá, ¿no? No debería Pues Mira que te digo Pero habría que matarlo Puedo intentar Tengo dos ejércitos al lado No sé si los ves Sí Uno reclutando Y el otro está completo Uy, mira que bien La meseta perdida Ya no pierde Orden público No lo gana Pero como lo tenemos al máximo Se está quitando La corrupción del caos Y se ha quedado Yo no he construido nada En este turno Y se ha quedado positivo Mira, gracias por avisarme Porque tampoco estaba pendiente De construir Y tengo dinerito Podemos mejorar esto Los hombres del agalto Con tres ejércitos Debería ser un paseo Su aniquilación Y aquí a Casabark Le quedan seis turnos ¿El príncipe lo vas a meter En algún ejército O lo vas a dejar suelto? No, lo voy a meter Lo voy a meter No sé por qué me da Como que pierdo Sinceramente No tienes murallas Que la gente Ya que lo tienen suelto Que el príncipe Puede intentar Destruirle murallas No No, será brutal Vamos a continuar Seriando Excepto que le voy a venir Mantengo la serie Esta Porque la otra ciudad Que era más pequeña Tío La tenía más defendida Curiosamente Vale Vamos a ver el príncipe Yo creo que al príncipe Lo voy a llevar suelto Para que vaya haciendo Lo de matar personajes Y todo eso Vaya ahí protegiéndonos Capacidad de ejército Armas Me faltan vasos canopios Para sacar a los jinetes De la tormenta de NGK Animales exóticos No tenemos En ningún sitio Yo creo que no Animales exóticos No Madera Ahora los hombres Labortos Sí que tendrán O sea que hay que quitarles Cuanto antes Porque hay unidades Que necesitamos Sí que tenemos Mira aquí En el monte de los arangos Lo que pasa es que No tengo hecho todavía Como tuve que hacer guarnición Para el orden público Pues el siguiente Es hacer Animales exóticos Recuérdemelo a usted Y nada Pasamos turno a Frank Bueno pues a ver que pasa Nos venimos para acá Este es ahí O 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 El rey Se cena Pasa A Has visto el ejército Que hay al lado ¿No? En las Charcas de desesperación De Servidores de Nagash Sí, sí, sí Tiene Hombres árboles Tiene No, no, no Yo te digo Charcas de la desesperación Que es de los orcos En la esquina justo Mira que hay un ejército ahí De los seguidores de Nagash En charcas de la desesperación En charcas de la desesperación Sí ¿No lo ves? No Yo no lo veo Ah, pues yo sí Porque tengo Tengo lo de mis agentes Eh, pues tienes un ejército ahí justo ¿Vale? Ah, sí lo veo ya Tío Del rey Ramerenef Va A 20-20 Va a 20-20 19-20 Y va para arriba Eeeh Ese va para Zandri Pero va Pero va por Charcas de la desesperación Entiendo No No porque está volteado Va para Zandri Va para Zandri Sí Bueno, a ver si termina El reclutamiento ya De esta gente Y de reponerse Tío Los de Pelalidad Que vienen de pelear Contra Lo que han peleado Y Iden Los dos de Kenry Que se pongan también a tope Vamos a moverlo aquí Ese va a pegarte la puñalada En Zandri Bueno, vamos a ver Eh, eso por ahí Y tú como lo sabes ¿Te mandó allá un Whatsapp? Sí Me ha dicho Bien, bien Aprovechando que está por ahí Le voy a pegar el palo Le voy a volver a quitar Zandri Le voy a quitar otra vez Gorzagan Todo Vale, ok Volvemos a empezar Vale, pillamos esto Que en un turno lo tenemos En cuanto a diplomacia Paso de diplomacia ahora mismo Eh Creo que Y a ver Tenemos para construir Que no lo teníamos Vale, en Zandri Tío, pero yo es que en Zandri De verdad que No sé si pasa o no pasa Bueno, le podemos hacer unas murallitas A ver si aguanta Unas defensas, mejor dicho Pero claro Lo que me interesa sacar Es el recurso Vamos a sacar el recurso Yo creo que sí Vamos a sacar el recurso Venga Y Vamos a subirlo otra vez A level 3 Esto va a ser las gracias Tío Voy a gastar el dinero en Zandri Y después vienen y me la Me la Me voy a callar Dobladita, dobladita No, no Ese le va a pegar Todo el palo a Zandri Vale En un más Ya se la quitaremos En su momento Vale En Galvaraz Vale, esto vale 2000 Ya me estoy gastando Todos los dineros De orden público Andamos muy bien Así que Yo creo que vamos a Sí, vamos a hacer esto Vale, ok Y ahora me dice Que tengo Venga, vale Te paso turno Estamos muy reponiéndonos Sí, muy tácticos No podemos ir por ahí Como pollos en cabeza Porque nos los van a liar A ver estos ¿Qué hacen? Voy a echarle un vistacito A Lo que teníamos ahí al lado Que te has dicho Vaya Dos ejércitos tienes No, uno Dos Hostia, ahora va a Zandri Te lo he dicho Que van para Zandri Y con nosotros Está reclutando ¿Qué quieren los Conde Vampira? Que va la paz Me interesa ahora mismo Sí, para quitarte Un herbigo en medio Sí, y me pagan 1200 Pues dile que sí Luego lo revienta Al igual Una oferta Que no lamentarás Vale Y pasan a ser Neutrales Hostia El de Numa ¿Cómo va? ¿Tú lo ves? Se ha movido Vale Vale Bueno Dice que vamos a fragar Población infeliz ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Va para Qatar Va para cuatar En marcha rápida Sí Población infeliz Qué bien Ahora Tengo todos los Ah, no Recuerda que tiene ¿Vas a viajar hasta Que pasen los 11 turnos O vas a entrar? No Entendé que entrar Lo que estoy pensando ahora Es que hago Si voy a defender Allí De ese ejército Tú tendrías que venir Estuve empagada Pero vamos Cagando piñas Es una pena Tengo que agarrar Tengo que agarrar Vasos canopos Porque teníamos Estaba llevándolo Vaya con mis tropas Pero No puedo No puedo Porque Hay que llevarlo Súper rápido aquí Tardo dos turnos En llegar Pero bueno Tú piensa una cosa Ahora mismo Con los lagartos No estás en guerra ¿No? No No Dos Qué pena Lo de la población infeliz Cuanto me dura Cuatro turnos Tío Espero que no me dé problemas Eso de La población infeliz Aquí está todavía Los escombros Como digo yo De Donde perdí La finge Es que Me va a tocar Dejar al hombre lagarto En paz Pero está Muy borde conmigo Y eso Va a acabar De quedarme La guerra Y Y si me llevo Los ejércitos De aquí No él La va a querer Llevar Pero Necesitaríamos Tío Y los de Los de Los de Los de Nagash Que les hacen Por aquí Los seguidores Tío Dando por culo Pues eso Tú lo has dicho Pues eso Dar por culo Tú lo has dicho Vale Voy a ir a por el Madre mía Es que mira Lo que ejército Tiene tío El hombre lagarto Tiene uno más chico En torre dorada Mucho más chico Y habrá más Las guarniciones Madre mía Bueno Hay que lucharlo Pero me hubiera gustado Tener este tercer ejército De apoyo Pero Necesito En torre dorada Tiene un 10-20 Y una guarnición más chica Lo digo por si le quieres Empezar a dar por culo Y aquí hay que atacar Pero ya atacamos En tu capítulo Va un agente Va un agente Hacia Casabar Un agente de los enanos Con los enanos Estamos en paz Sí Bueno Pues bueno Pues entonces lo dejamos Por aquí si quieres La meseta Fíjate Germonte y teo La tenía ya en positivo Y por culpa De la población infeliz Bueno Vamos a ir dejando por aquí Vale Gente para La batalla Ya la veréis en el vídeo De Fran Porque voy a atacar Pero si no Se nos da de tiempo el vídeo Y Prefiero que tengáis vídeos Más amenos Y más cortos Así que Like favoritos Os veo el próximo día Con mucho más Y mejor Hasta pronto Bye bye